...estar comunicados con nuestros móviles en relación a todo lo que tiene que ver con las novedades en cuanto a Lara San Juan. Así que en cualquier momento voy a interrumpir la entrevista y nos vamos a Mar de Plata o aquí al edificio Libertad, en algún lugar donde esté la información, ahí vamos inmediatamente. Arturo Curato, la vicepresidenta de la Cámara de Comercio Italiana, el doctor Gianpaolo Scarton, también es miembro de la Cámara de Comercio Italiana y el licenciado Rubén Moleón, los tres están aquí con nosotros para hablar un poquito de la Argentina que se ve desde el mundo y viviendo aquí. ¿Cómo les va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Arturo, ¿cómo les va, señores? Hola, buen día, muy bien. ¿Cómo andan? Bien. Buen día. Doctor Gianpaolo, ¿qué se ve desde el mundo, puntualmente desde Italia, en relación a Argentina que nosotros no llegamos a ver? Bueno, antes que nada, muchas visitas, muchas visitas a gente del exterior en Argentina para buscar negocio, business, la apertura, una apertura muy importante. Nosotros tenemos una empresa de biotecnología en salud, recibimos permanentemente personas a todo el mundo, preguntando, haciendo la misma pregunta que vemos nosotros en Argentina. Lo que yo personalmente veo... O sea, ellos del mundo le preguntan a ustedes acá. Exactamente. Claro, ahí está. Lo que yo puedo ver es detectar un país con unas grandes evoluciones, muchos puntos en discusiones. En mi sector es que la salud, que ya es un sector de una dinamicidad enorme, cambia continuamente, tenemos grandes posibilidades de implementar tecnologías en la Argentina misma, porque una de las materias más importantes que tiene en Argentina es la materia gris. Ah, esta. La preparación científica es muy alta, hay profesionales muy bien preparados, entonces, lo que se... Un buen capital humano. Exactamente, exactamente. En la era de las ideas. Exacto. ¿No? Exactamente. En la idea de la gran evolución, es lo que nosotros estamos haciendo como empresa, es crear vínculos entre universidades, emprendedores en Argentina, desarrollo de productos. Nosotros vamos a desarrollar, tenemos un programa de desarrollar productos para el diagnóstico de la diabetes, en Argentina, donde lamentablemente hay un 10-12% de población afecta a esta terrible patología. Entonces, muy contento de esta nueva evolución. O sea, con científicos argentinos. Con científicos argentinos. Con científicos argentinos. Con científicos argentinos, tecnología europea. Europea. Y la posibilidad de crear vínculos. Sí, sí. Y Arturo, a ver, podemos tener buen capital humano, tecnología, inversiones, etcétera, pero siempre en acción, ¿no? Sí, bueno, la acción se está demostrando que no solamente es la llegada de preguntas, sino que es llegada de inversiones, ¿no? Sí, sí, sí. Porque resulta de que también estos días, por ejemplo, la inversión que hoy ha anunciado Enel, que nada más y nada menos que 1.350 millones de pesos, perdón, de euros, de euros, de euros, en energía eléctrica. O sea, en los próximos cuatro años. Ya que estamos hablando de inversiones muy fuertes, muy interesantes, que van a ir normalizando el sistema eléctrico, por lo cual, además, Enel, por ejemplo, tiene un montón de otras cosas. Tiene energía solar, energía eólica. Es decir, se está entrando ya en un camino realmente de donde se va. Claro, cuando uno dice las inversiones, las inversiones, bueno, las inversiones son de todo tipo, parte de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, no es que dice, toma la valija con dinero y hace lo que quiera. No, 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 no. Viene con tecnología y apoyado en el capital humano. Acá hay un gran capital humano, científico, empresario, de todo, obrero. O sea, tenemos una gran capacitación en la gente que está esperando el momento de la alargada, ¿no es cierto? Sí. O sea, creo que la esperanza no es solamente esperanza, es que estamos hablando de algo concreto. En el sur, invertir este dinero en la Argentina significa, bueno, vamos a tener otra energía, otras situaciones que están rotundando. Sí, dice, bueno, lleva tiempo. Bueno, tenés que comenzar en algún momento. Claro. En algún momento hay que tomar la decisión. Rubén, a ver, pará, él me dirige la entrevista, ¿viste? Así es, Arturo. Hace lo mismo en la cámara, ¿no? Él te dirige todo, no te preocupes. Contame un poquito, Rubén, ¿qué pasa en las cámaras? ¿Qué pasa en las instituciones? ¿Está este dinamismo que se busca en la compañía y en el país dentro de las cámaras? Sí, sí, las cámaras se están moviendo mucho. O sea, así como comentaba acá el colega, que están preguntando desde el exterior continuamente qué cosas pueden hacer, cómo son los mercados. Hay mucho, mucho interés. ¿Pero qué quieren, venir a vender? ¿O quieren asociatividad? ¿Qué quieren, qué buscan? Hay de todo. Hay gente que viene a vender, hay gente que se quiere asociar, hay gente que viene sola, no quiere socios, digamos. Claro, claro. Se vienen y se instalan. Hay muchísimo interés. Esto es lo que se ve, digamos, desde el exterior y desde, digamos, en particular la cámara que participa en todos los foros y en todos los congresos. Hoy, cuando hablás con algún empresario europeo, etc., lo primero que te ponen sobre la mesa es, me pasaba el otro día en la Cámara Alemana, Mercosur, Unión Europea. Bueno, a ver, ¿es político o es económico esto? Penso ambas cosas, ambas cosas. Europa es un país que tiene que mirar afuera de Europa, obligatoriamente, y los países emergentes están acá en América Latina, y Argentina es uno de esos países emergentes. Sí, sí. Y político también, porque la parte económica se tiene que mover dentro de un contexto político. Bueno, el cambio político de Argentina permitió esto, esta apertura, ¿no? Estas necesidades. Y cuando uno habla de apertura, ¿significa me van a venir a invadir? ¿O es un ida y vuelta? Yo creo que ya atrasa ese pensamiento, no, cuidado, si me abro, se van a meter en casa sin que yo lo permita. Mira, muy linda pregunta. Yo pienso lo siguiente. Si se abre el mercado, yo antes trabajaba solamente dentro del mercado argentino, 46 millones de habitantes. Cuando se abre el mercado con Europa, Europa son 880 millones de habitantes, se recuerdo bien, de lo cual un 30% nunca utilizó un producto argentino, nunca, no lo conoce. Entonces, mi potencialidad como pequeños emprendedores, es enorme. Si se abre el mercado, yo puedo llegar a un 30% de personas que viven en Europa. Después hay mi capacidad como emprendedor, crear la infraestructura. Eso, Arturo, tenés que estar preparado. Claro. Porque te dicen, bueno, muy bien, necesito tu producto, necesito X cantidad. ¿Estamos preparados? Bueno, no, no estamos preparados. Ahí, guarda, ¿no? Porque... En eso se está trabajando. Ah, bueno, bueno, pero me parece que, claro, había que prepararse antes, ¿no? Porque el tema es que si vos te abrís al mundo, tenés que ser competitivo. Claro, exactamente. Infraestructura, el país... Estos cambios hoy que se está discutiendo, y ahora va al Congreso, reforma laboral, reforma impositiva, en definitiva, es ser más competitivos. Sí, tiene que estar alineado con el mundo. Estamos último en competitividad hoy. Digamos, en los países que estamos en la lucha, ¿no? Sí, entiendo, entiendo. Entonces eso, hay que reformarlo, hay que reformularlo nuevamente, tenemos que capacitarnos. O sea, el tema de Unión Europea, Mercosur, de lo cual tengo algún conocimiento, no es una cosa simple, tampoco va a ser inmediato. Primero porque la Cancillería y el Gobierno Nacional en general están preparando eventualmente a los sectores débiles para reforzarlos. Es decir, vos tenés un sector que está en posición débil. Bueno, ¿qué te hace falta? ¿Ayornarte con maquinaria nueva? Bueno, ¿hay líneas de crédito para eso? Pero vos, cuando te dicen ¿qué te hace falta? No es, Tomá, que te hago el pudo de la corbata y te pongo los zapatos. No, 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 no. ¿Qué te hace falta? Pero tenés que trabajar vos. No, no, no. Te hablan de planes concretos. Claro, exacto. Entonces, donde estamos fortalecidos, bueno, seguiremos la misma línea y buscaremos mayor tecnología. Donde estamos debilitados, tenemos que comenzar a posicionarnos. Sí. No es solamente Mercosur Europea. Tenemos el tema, todo Mercosur internamente. Tenemos lo de Chile, que ya se está firmando o se firmó ahora. Tenemos lo de México, también de la misma manera. Después tenemos Israel. Y Estados Unidos de a poquito, porque yo creo que Donald Trump es un gran negociador. Juega ahí, ¿no? Dice, no voy a hacer tal cosa y después lo termina haciendo. Es un gran negociador. Claro, pero hay otros países también. Vio, dice el bueno, pero hay otros temas que vamos a poder avanzar un poquito. Pero hay infinidad de temas, porque además nosotros nos hace falta tecnología que no tenemos en este momento, porque reitero, cualquier cosa, una inversión mínima hoy son millones de euros o de dólares. Lo cual, para llegar a eso tenemos que tener un mercado donde posicionarnos. Yo no me puedo posicionarnos y armarme, pido crédito y después resulta que no tengo mercado. Entonces, tenemos que estudiar eso y a dónde llegamos. San Paolo, en una oportunidad visitando empresas pequeñas y medianas en la región de Lemarque y la Emilia-Romaña, fui a hacer todo un trabajo para la Unión Industrial Argentina, cómo funcionan las pequeñas y medianas empresas de allí en Italia. 2000, 2001, hice dos años. Y en un momento, hablando con una empresa de calzado y cuero, Poltrona Frau, ellos ahí hacen las butacas de Porsche, que es tecnología láser, etcétera, y terminan a mano las señoras. Digo, ¿cómo se compite el calzado con los chinos? Es la queja del mundo, ¿no? Con diseño. Respuesta rápida y sencilla, con diseño. Y efectivamente es así. Nada es imposible. En cantidad no, pero con diseño pudieron competir. O sea que Argentina puede competir, tiene herramientas para competir. Claro. Claro que sí. ¿No asustarse? No, para nada. Hay, en las regiones donde vos estuviste, visitaste, la cultura del trabajo es fundamental. Sí, señor. Una pequeña empresa puede crecer solamente con idea y trabajo. Yo vengo de una, bueno, mi papá era un pequeñísimo emprendedor, y él me hizo aprender aprender a trabajar desde que ero chiquito. En esa época no había estado un chico de trece años a ayudar al padre en su actividad. y entonces hay cosas muy comunes en Italia que la persona joven, ahora un poco menos, aprenden a trabajar sin dar inicio, a saber el significado. Entonces, estoy de acuerdo con vos, con ideas, trabajos, creatividad, se puede obtener todo, todo lo que queremos. Sin ninguna duda, qué interesante, acá está la sangre italiana, como también la española y también la turca, pero la italiana tenemos acá, y seguramente muchos se deben sentir refrescados allí del otro lado. Hacemos una simple pausa, tenemos para charlar un ratito más, ¿se pueden quedar, ¿no? Unos minutos más. Ya volvemos y seguimos hablando. Me gustó esto de la pequeña empresa y nos vamos a meter en la empresa familiar, que es apasionante. Y en Argentina tenemos un altísimo porcentaje de empresas de estructura familiar. Ya lo contamos.